¿Qué tal tu día? Qué hermoso. ¿Qué has hecho hoy día? ¿Ah? ¿Qué has hecho hoy día? Ensayo. Tenía... ¿Es una entrevista? No. Una entrevista. Es una conversa. Tranquila. Normal. ¿Cómo? Oye... Me iba a hacer té, pero mejor voy a tomar yogur, la verdad. ¿Yogur? No tomas ni yogur. Sí. ¿Tu ensayo está chévere entonces? Yo, la verdad, este... Solamente ensayé un tema. Llegué tarde. Pero los chicos, menos mal que han avanzado. Ah, ya. Llegué tarde, pero... Este... Pero ya... Estos días voy a llamar a Gracie para que ella me enseñe a mí. A mí solita. Yo, la verdad, está así ensayaba. Me acuerdo cuando yo estaba en Alma Bella. Ya. Porque yo soy muy malaza para el baile. ¿El mora visto en Senegal? Sí. ¿Dónde está? Arriba. Por ahí lo posteo. Palpón. No, ¿eh? Madre de la... Por ahí tiene que estar. Esa es mi avena. Está abierta. Sí. ¿Se derramó? No vi. Ah, y no, es que no tengo con qué pedo. No sé en dónde poner. ¿No? ¿En el café? Sí, sí. Ya lo encontré. Ya va a ver. ¿Ya? ¿De ahí? Ah, ya me olvidé que... ¿Qué es un sueño? No. ¿Qué está hablando en el sueño? ¿Qué es un sueño? No. Estaba contando que yo con... Fue mi malaza en el baile. Ah, ya. Con Alma Bella. Cuando yo ni decía Alma Bella, era peor de lo que soy ahora. Mira, ¿qué pasa? Que al señor Nilo, como le... Como le pareció que tenía una buena voz. ¿Ya? Entonces... Sí, yo era bien flaquita, tenía... Era nadadora. Nada por delante, nada por detrás. Pero me servía mi... El poco talento que tengo. Que era el canto. Entonces el señor Nilo dijo. Ya. A la Selly... Vamos a... Que aprenda a bailar. Entonces... Adivina quién me enseñó a bailar. Me lo paso de Alma Bella. Una canción por día. No mames nada. Porque yo no podía hacer tres temas en un solo. No, no. Una canción por día. ¿Quién me enseñó? Karen dejó. ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído? Yo me acuerdo que Chivolo me metió unos pajarracos a nombre de Karen. ¿De verdad, abuelo? ¿De verdad? De verdad. Yo estoy segura... Que si por ahí... Obviamente bien arregladita. Pues si me ve así con esta carne ahora... Si estoy segura que me la cruce por ahí cualquier rato a Karen... Sé que la Karen me dice... ¡Nianita! Me va a decir. Estoy segura. Yo tenía su póster, mi amor. ¿Sí? En otro día... En otra oportunidad hablamos de ese tema, ¿ya? Pajero. Mira este. Y ya sé. Un perro a mañana ya. Y Greicy es otra... Una de las capas que yo... A mí me gusta cómo baila. Excelente. Profesional. Esa ya. Y ya tengo paciencia para enseñar. Pero yo quiero que avance con los chicos. Porque al final yo... En cada show... Siempre aprendía las primeras partes. Me concentraba en el empiezo y el final. Porque no me hagas el tocando. Pero como me dice Greicy... No, ñaña. Tienes que aprender todo. Entonces ya puedo aprender. Todo lo pajo. Espero que son vasos fuertes o... Son mezclas de pajo. Bonitos. Más... Siempre en mis temas... Lo digo por tus rodillas. Ah, ya. En algunas canciones hay bastante... En esta... Y con resistencia de rol. A lo largo de la hora... A ti no te interesa dolor. No te interesa nada. Te entregas totalmente. Me entrego en cuerpo. Me entrego en cuerpo y alma. Pero... Me gusta. Ya, entonces este... Pero los pasos de alma rebelde son, digamos... Más así. Más expresivo. Más sensual y todo. Y tú, ¿qué tal tu día, caballero? Bacán. Bacán. Chévere. ¿Qué has comido? ¿Qué has hecho todo el mundo? Hoy día he pedido un trío. Marino. No sé que yo soy full comida marina cuando puedo. Tenemos una promesa para ir a comer marina. ¿Una promesa? Yo te he dicho, pues. No, no. No es promesa. Un pedido te he hecho yo. Que quiero ir a comer cevichas y comida. Vamos a ir, pues. Antes que entrara a mí, a mí eso de... Al doctor, porque seguro me va a dejar de comer tal cosa, tal cosa, tal cosa, ya. ¿Ah? ¿Qué tal? Pero no creo que te prohíbe algo. Ay, no. Pero con... Y después... No he podido grabar el video. No has hecho nada. Solo hice... Pero yo te doy... ¿Te asusté? Me tiene miedo. ¿Cómo era? ¿Cómo era el juego de melodía? Dime si me tiene miedo. Te asustaste. Escúchame. Pero yo te he dado permiso para grabar. Escúchame. Te he firmado... Has firmado... Te he firmado el permiso para grabar. Sí, patróncita. Ya, dime. ¿Por qué no grabamos? Porque hay días donde la tienda está full, pues. Ay, ya. Buena hora para ayudar a la tienda. ¿Ya? Ya, pues. Entraba un creyente, otro. No había espacio donde yo... Ay. O sea, yo necesito el espacio donde armar el timbal. O lo que vaya a grabar en una conga. No hiciste nada, entonces. Todo el día no hubo espacio, pues. Wow. Todo el día estuve atendiendo. Todo el día llegaba gente de... Wow. Sobre todo lleva bastante gente de provincia. Qué pena. Pero en esta semana vas a volver ahí otra. Qué chévere. Los que lleguen. Oye, veo tus videos. Veo tus videos. Veo una foto. Veo tus videos. Ay, ya. Está bien, entonces. No, yo me refiero a qué pena que no has podido grabar. Claro. Bueno, yo también. ¿Por qué no? Porque siempre a veces te gusta ir a grabar tus videos. Claro, yo voy por eso, pues. Me gusta grabar mis videos ahí, pues. Y pucha. Vas también porque le extrañas a Jonathan. Bueno, yo también. Y ni siquiera hemos podido tirar un par de cervecitas. Nada. Nada, bueno. Ay, Dios mío. No has podido conversar. Un par de... Helenas. Nada. Que también te vas por eso. Yo obviamente. Últimamente medio borrachito te has hecho, ¿no? No, no. ¿No? No borrachito, pero... Me he agarrado el gusto. Ah, ya. Qué buena. Y solo pude grabar dos videos de Patiktok. Patiktok. O sea, la gente que va ahí te reconoce. Llegaron unos, este, de Piura. No estaba ahí. Pues son, este, cristianos. Tienen su grupo cristiano. Veinte años de su grupo cristiano. Eran pescadores. Pero hubo más el amor por la música. Y ahora tienen su grupo cristiano. La orquesta Josué. Josué, sí. Josué. Ah, sí. El papá estaba ahí. El papá era pescador. Siempre, toda su vida ha sido pescador. Pescador. Ajá. Y su hijo también, pues, de... Desde niño aprendió el oficio de pescador. Pero cuando conoció la música, se enamoró de la música y... También músico. Y eso le dedica su vida ahora. Y a Dios, oh Dios, a Jesús. Qué bueno. Cristiano. Qué bueno. Y sí, bebé. Bacán. Mañana vas a grabar. Mañana voy a grabar. Voy a grabar tres canciones para Alma Rebelde. Yo, como tonta te lo creí, en mi inocencia todo, todos los días. Para que hoy estén muriendo de pena. Tú. ¿Ah? Está bien, bueno. Esta no me acuerdo, la melodía. Las olas que vienen y van. No se recuerden junto a aquella gaviota volar. Mi corazón, mi corazón, nunca te olvidar. Mi corazón, amiga, volverá a mí. ¿Te relaja la araña? ¿Te relaja la araña? Sí. Hoy día estaba estresada. Hoy sí, me compras, pues. ¿Dónde has comprado? ¿En Barranca? No, acá obviamente lo vende, pero es más difícil conseguir acá cosas, ¿no? Acá en Lima es más difícil. Por eso a veces yo digo, a ver cómo se lo lleva. Ay, ¿verdad? Ay, te asusté. No, hay muchos que preguntan que por qué, o sea. Bueno, también porque no han visto algunos otros videos cuando yo estoy en la casa de la familia de Pepón. O sea, sueldo. ¿Que por qué no has ido? Que por qué no he ido, que no me llevo bien con la familia, que no sé qué. Por favor. O si supieran. Si supieran. Soy la nuera querida de mi suegro. Mi suegro nunca me hiciste así nomás a nadie. No llega a la casa de nadie así nomás a mi suegro. Nunca. Lamentablemente yo le he dado todo lo malo. Pero mi suegro cuando viene acá a Lima se queda en mi casa conmigo dos, tres días, a veces una semana. Y mi suegro así nomás no va a otra casa. A mí nomás viene mi suegro. ¿Cómo me voy a llevar bien? No por chamba, pues. No he podido ir. A mí yo me comprometo con algo, olvídense. Tengo que... Hay navidades que hemos pasado separados, ¿no? Claro. Hay navidades que hemos pasado separados. O sea, él se va a pasar... Eso sí se la lleva mi hija. Se va. Yo me quedo acá con mi familia. Él con su familia. Hay años que yo me voy para allá a pasar navidad. Y hay años que él pasa conmigo. Y así. No, que no hay que ser egoístas. En esa parte no vayan a pensar. Cómo me voy a empezar así, por favor. No, es igual ahí. Hay muchas. Bueno, no digo muchas, no. Hay algunas personas que han... Tal vez recién nos siguen hace dos meses, tres meses. No hay... No han visto los videos antiguos. Tenemos más de 200 videos, pues. Ay, yo también. Así de vlog, de... Hay videos, hay videos, ñañita, que en donde estamos. El año pasado fue? Cumpleaños de mi suero también. Que hemos bailado en la pista. Mi cumpleaños no fue? ¿Tu cumpleaños fue? Claro, claro. No, de mi suero también me he ido yo. Sí? Ah, de mi suero he ido. No más, claro. Le he hecho bailar. Ah, claro. Ah, claro, porque ya... Yo no podía ir, claro. Ajá. Bailar. Bailar con mi suegro. No, sí. Tanto así, mi sueguito me manda mi pachamanca. He comido mi pachamanca. Estaba, estaba, estaba bacana pachamanca. Ajá. Yo, la verdad, siempre trato de llevarme bien. Con las personas que estaban a mi alrededor. Bueno, porque soy así también. Porque yo soy muy cariñosa, muy carindona. Hasta mis cuñados cuando andan, estamos riendo. Yo les hago reír a mis cuñados, a mis cuñadas. No, ya empezó más. No está empezando más. Pero hoy día... La gacela, la gacela. La gacela. Hoy día, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloraste? Me he dado cuenta de la realidad. ¿Por qué lloraste? Tú, pues, hoy... Y encima, como te dije, pues, mis pelos que se crecen para acá, todo fue hoy. De verdad. Mira. Me he ido pensando en lo que me dijiste. Me daba mis besos, mi frente, te pongo. Hoy día, cuando vamos a salir juntos, pues... Él se iba de Jonathan y yo iba a recoger a mi hijita. Ya me daba mis besos. Así. Como de pego. ¿Qué? Ya, ya se te ve viejita. Me dice. Pucha madre. Yo todavía no pensaba... ¿Sabes qué iba a hacer? Fui a agarrar esto del hacho. Y agarrar caro. Pero que vaya por palmeras. Me dije, puta madre. Me voy por palmeras. ¿Por qué? Porque yo me quería bajar donde hacen lentes, pues. En Gunda me iba a hacer otros lentes. Ya dije, no. Mis lentes me hacen más viejita, dije yo. Más viejita me hace. Voy a hacerme unos lentes más chiquitos. Más... ¿Cómo se llama? Más juvenil. Total. Había agarrado la Sol de Oro. Pero la Sol de Oro que va de frente. No la que va por palmeras. A la G. Ah. Ya me bajé por orina. No vaya pues. Pucha madre. Estoy pensando. Ya no voy a usar mi lente de viaje. No, no, no. Voy a usar otro lente de joven. Pero no se puede ocultar, pues. No se puede ocultar. Mira. Mira. Otra vez esta semana voy a llamar a mi amiga Marce para que me ponga mi vitamina C. En realidad, para eso yo más trabajo. Para ponerme mi vitamina C. Bueno. Pasen buenas noches. Estaban en el amor y no en la guerra. Ay, no. Ya. Sí. Yo no les digo que hagan el amor. También, ¿no? También hagan. También hagan eso. Pero. Este. ¿Qué te iba a decir? Yo no lo digo en el sentido del chocolún. Entonces, ¿de qué dices tú? Ya, el amor, o sea. Daban buenas acciones. Ah, ya. Yo empecé a decir chocolún. Yo he empezado eso. Bueno. Háganla paz y no la guerra. Por el bien de la familia. Otra mañana. Otra mañana.